Lo CAEP debería solicitar la renuncia o bien remover a don Roberto Quirós Coronado como miembro de Junta Directiva de la Caja, esto a partir de los hechos evidenciados en los últimos días. Don Roberto, como presidente ejecutivo interino de la Caja, envió una nota a la Contraloría General de la República en donde se evidencia el fallido nombramiento de don Juan Ignacio Monge como gerente general de la institución, no cumpliendo con los presupuestos de idoneidad y ni tan siquiera está inscrito en el Colegio de Ciencias Económicas de nuestro país. Lo reprochable para don Roberto Quirós es que en el pasado fue miembro de Junta Directiva desde 1984 a 1994. Sabe de la importancia del nombramiento de las gerencias, sobre todo en una gerencia que es de vital importancia para el seguro de salud y el seguro de pensiones. Las cámaras empresariales en nuestro país y especialmente la OCAEP siempre se ha caracterizado por un respeto a la legalidad y a la institucionalidad, porque eso es lo que permite generar confianza en el país, confianza en los sectores, en la inversión económica y de activación económica. Y una persona que desconozca la legalidad, como lo ha hecho don Roberto Quirós, no representa los intereses y los principios y valores de las cámaras empresariales y el gran parque empresarial responsable de nuestro país. Consideramos nosotros que también esto se concatena a otros dos elementos. El desconocimiento público que hizo don Roberto Quirós ante el voto de la sala constitucional, haciendo mención que eran chismes mediáticos y aún así sesionando el jueves 29 de junio. Y lo último, que para nosotros no es menor, sino también muy grave, desde un punto de vista legal y moral, que es el serio cuestionamiento de su empresa que aparece activa en Hacienda, pero descrita en la Caja Costarricense de Seguro Social. Una persona que elude su responsabilidad con la seguridad social no debería tener el honor de ser miembro de junta directiva de la Caja y representar los intereses del sector empresarial a favor de la seguridad social de nuestro país. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.